¡Vaya, vaya, Takubaya! ¡Yupi, yupi, la muñeca Chucky! Esto no me lo esperaba de Pemex. Dio 420 mil millones de dólares a Fox y Felipe Calderón Hinojosa. ¿Dónde están? Vamos a compartirles esta joya de información que estaba guardada en el baúl de los recuerdos. Entonces, agregándole a esto los 353 millones de pesos que recibió el sindicato, ¿sí? El sindicato de los trabajadores de Pemex. Romero Deschamps, pues, ¿verdad? Y es que Marco Cortés hizo de la suya, sí. Acción Nacional, dice, le pedimos al presidente de la república que ratifique el rumbo para rescatar a Pemex. Y nuestra propuesta es muy clara. Pide que se cancele el proyecto Dos Bocas. Vamos a darle una buena voltereta a todo esto, que está muy, muy interesante. Así que, bienvenidos, bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política pa' la banda. Venga, ¡vamos pa' allá! ¡La porra te saluda! Bienvenidos, bienvenidas. Información rechula de preciosa les tenemos el día de hoy. La verdad que estoy muy contento de tenerte aquí en este, tu canal favorito de información política llamado Política pa' la banda. Yo soy Polo Puga. Qué gusto poder saludarte si es tu primera vez que nos estamos viendo. Bienvenido, es tu casa, siéntete cómodo, siéntete en tu hogar. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Damas y caballeros, vamos a darle a esto que está bastante, bastante interesante. Es una información que está fluyendo de manera uff. Uff, pero qué bárbara, qué brutal está esto. Petróleos Mexicanos entregó cientos de millones de pesos al sindicato en los últimos meses del año pasado gracias a una negociación especial encabezada por Carlos Romero de Schams. De acuerdo con el Reforma, esta empresa productiva del estado acordó con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República esta entrega de 353 millones, 175 mil pesos. Esta cantidad es adicional a los casi 100 millones de pesos que se entrega Pemex a este sindicato para gastos operativos. Este sindicato de los trabajadores petroleros de la República Mexicana negoció recursos extra antes de la elección del 2018. La negociación entre Pemex y este sindicato se habría realizado el 25 de junio de acuerdo con la neta de este medio. Esto es a unas semanas de la elección presidencial en la que el PRI, como les decía, perdió el poder ante Andrés Manuel López Obrador. Ambas partes acordaron que Pemex entregaría 8 millones 337 mil 12 pesos mensuales al sindicato para gastos administrativos. Sin embargo, existe otra cláusula de este convenio que fue reservada por las partes en la que se dice hubo un acuerdo para entregar otros 29 millones 439 mil pesos al mes. Este dinero destinado para capacitar a trabajadores, organizar y conmemorar aniversarios, por supuesto celebrar asambleas y la realización de obras sociales. Se habla que agregaron otros 110 millones de pesos por un concepto de préstamos, préstamos administrativos e hipotecarios. Se está descubriendo de una manera muy interesante cómo viene surgiendo todo esto. Vamos a darle lectura a esta parte de la nota. Romero Deschamps puso su firma en convenio con Pemex. El convenio 10-9-70 fue firmado por Carlos Romero Deschamps en esta calidad de secretario general del sindicato, así como por el secretario del Interior y secretario del Consejo General de Vigilancia, Fernando Navarrete y Ricardo Aldana. Por parte de Pemex se firma el convenio, también Marco Antonio Murillo Soberanis, entonces director corporativo de Administración y Servicios, y por Carlos Arguelles Name, el gerente jurídico laboral de la empresa. Cabe señalar que en este punto, Petróleos Mexicanos informó en su oportunidad sobre el convenio, pero reservó muchos de estos detalles. Hay que recordar que el sindicato presentó varios amparos para impedir que Pemex diera a conocer al público los detalles reservados a través de peticiones de información y transparencia. ¿Qué tal, eh? Se lo tenían, pero si bien, bien guardado este contexto. Y aquí es donde aparece este meollo del asunto de Marco Cortés. En Acción Nacional le pedimos al Presidente de la República que rectifique el rumbo para rescatar a Pemex y nuestra propuesta es muy clara, que cancele el proyecto de Dos Bocas. El plan para rescatar a Pemex es una carta de buenas intenciones. Se debe cancelar Dos Bocas, hacer eficientes las refinerías y emigrar a Energías. Estaba haciendo su señalamiento Marco Cortés, pero los usuarios, pues, le dieron ahí una pequeña recordada. Marco Cortés critica la designación de Secretario de Hacienda. Señaló los secretarios panistas. Francisco Gil Díaz desmanteló Pemex y defraudó con Oceanografía. Su hijo tiene orden de aprehensión. Mitse Yofu aproba. Endeudó por 70 años al país. Cordero con 6 mil pesos al mes. ¿Qué tal, eh? Y aquí entra también el buen Samuel García, quien se pone montado en el mame de esto. Pemex no puede encriptar un PDF y reveló datos confidenciales. Samuel García. Gente ignorante e inexperta que no saben encriptar un pinche documento confidencial. Eso es la cuarta transformación. Eso es Pemex. Lamentó García. El senador por Nuevo León de Movimiento Ciudadano, Samuel García, denunció que empleados de petróleos mexicanos Pemex, realizaron una mala encriptación de documentos confidenciales de la paraestatal. Vamos a ir al dato curioso para ir entrando en contexto y retomar este meollo del asunto. De esta parte panista que está pegándole por ahí al asunto de que se cancele dos bocas. Vamos a recordarles algunos datos muy interesantes. Bienvenidos al dato curioso. En esto del dato curioso voy a compartirles esta parte de la columna de Azul Alzaga de El Soberano, quien dice, por ejemplo, Marco Cortés y el panismo en general han solicitado la cancelación del proyecto dos bocas. Piden que, en cambio, se priorice la producción de petróleo y la optimización de las refinerías ya existentes. Durante los mandatos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se abandonó tanto la producción como la refinación de petróleo en la infraestructura disponible, al mismo tiempo que creció el endeudamiento de la paraestatal. Hoy, al hablar con supuestos criterios de eficiencia sobre el descalabro financiero que supondría, en palabras del panismo, la construcción de dos bocas, omiten hablar del desfalco que durante esos dos sexenios se llevó a cabo en manos del propio gobierno, vendiendo la idea de que era más barato importar combustible, porque así convenía a quienes formaron parte del entramado de negocios, que es cada día más claro para la opinión pública. ¿A qué eficiencia se refiere entonces el pan? No existen números solos, existen dos proyectos y uno de ellos está apenas en construcción. No podemos estar entrando en debate con este contexto. Recordemos todas las cochinadas que se han destapado referente a esta refinería y todo lo que ha salido a su alrededor, que este panismo, este gobierno prianista, este neoliberalismo, pues están un poco molestos porque se les ha acabado el negocio. ¿Qué es lo que hacían? Eso de la privatización realmente fue un modo en el que ellos buscaban la manera de verse beneficiados. ¿Qué dice esta otra información muy interesante? Ya que estamos con estos ex panistas, panistas, ya ni sé qué decir, Fox y Calderón. De esto vaya que no han dicho nada. Pemex da 420 mil millones de dólares a Fox y Felipe Calderón. ¿Dónde están los precios del barril de petróleo ubicados por arriba de los 100 dólares por uno suenan lejanos? Ahora que este oscila entre los 40 y los 20 dólares. En el periodo de altos excedentes petroleros, cuando la mezcla mexicana de petróleo valía 106 dólares por barril, estos fueron repartidos a cauda a una de las entidades federativas para impulsar el desarrollo de las comunidades, infraestructura o para el combate a la pobreza, de acuerdo con la versión oficial. Pero, ¿se invirtió en ello? En el periodo académicos entrevistados, por sin embargo, afirman que la ausencia de una estricta auditoría y la corrupción en los tres niveles de gobierno y en petróleos mexicanos no permitieron que la población gozara los beneficios del boom petrolero que se registró en las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Así, con toda opacidad, miles y miles de millones de pesos en ganancias del petróleo simplemente desaparecieron. Tómala, ¿quiere más o le guis un huevo? ¿Callados? Guardadita que estaba esta información que hoy les comparto. Llegamos al final de este videoblog, lo más importante es tu opinión. Lánzate en este momento a la cajita de comentarios, expresa de ese ronco pecho lo que tengas que compartir. No dejes de llevar este video a todas tus redes sociales, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook donde puedas compartirlo para que esta información sea cada vez más vista en este globo terráqueo. Gracias por llegar junto conmigo hasta este minuto del video. Te agradezco a todo corazón por regalarme tu tiempo. Suscríbete al canal si aún no lo haces, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. En la descripción te dejo mis redes sociales personales por si gustas agregarme. Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Yo soy Polo Puga desde el Teatro de la Comedia Más Grande en México. Esto fue Política, Política para la Banda. Adiós.